Música Mira mi amor, yo sigo aquí Yo sigo estando para ti En este perfil nos rogamos Y palabra tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Música Mi amor, yo sigo aquí Yo sigo estando para ti Crystal wanted a blue extra sparkly dress And got Angelica wanted a pink off the shoulder dress And got Juliana wanted a Rapunzel inspired dress And got Lila and Lailene wanted a boho quince dress And got Lila and Lailene wanted a boho quince dress Que mientras tenga vida no te olvidaré Sabes que aquí te esperaré Mira mi amor, yo sigo aquí Yo sigo estando para ti 3, 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 3 Te le das mala flow Criminal Eso te parece pelicular Party barro, z Beim j deco la chica Criminal Ese culo para darle matriculada de mordirle, tattoo o a la mandíbula C-c-criminal, criminal ta mamara la mamara la mamara la mamara, la mamara el mamara la mamara la mamara quiere ma 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 ka cort-ti-sa-sa, de la chupa pa pa ustedes viven del paquete blablabla como mi se suena mi pito la cha 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 ways of my mindlife Enten 아무�als of my mindlife Mi amor yo sigo aquí, yo sigo estando para ti Que le antoja a la reina, que va a pedir la princesa No pregunta cuánto cuesta, no le importa la respuesta Ay, cómo me duele, cómo la voz Y va a pedir I want you to know what I would do if I didn't win I guess we'll never know Mi amor yo sigo aquí, yo sigo estando para ti When Quincera must have her favorite fries before her grand entrance Y si te sigue con mucho invencible It's 8 o'clock in the morning, now I'm entering my bed, had a few dreams about La favorita es la que canta la zona, se mueve en su cadera como un barco en la zona Viene en los pies descalzo como un niño que adora Y sus cabellos largos son un sol que te antoja Le gusta que le digan que la niña la lola Le gusta que la miren cuando ella baila sola Le gusta más la casa que no pasen las horas Le gusta Barranquilla, le gusta Barranquilla My sister thought she was just having a Quincera photo shoot But we had planned a surprise Quincera for her ¡Suscríbete al canal! A mi chata le gusta bailar sangoloteadito compadre Sangoloteadito compadre, sangoloteadito Es por eso que ella ha remojado su gau Su vestidito compadre, su vestidito Le gusta bailar pegado Evelyn wanted a royalty burgundy dress and got Lisa wanted a vintage princess dress and got Hayley wanted an emerald green with 3D flowers and got Bianca wanted a royal blue sparkly dress and got Diana wanted a Paris themed dress with a cape and got Y así la abuela se hizo una abuela madrigal Así, así ¡Suscríbete al canal!